hola chicas cómo están buenos días bienvenidas nuevamente al canal les saluda su amiga rosa sandoval en esta ocasión quiero compartir con ustedes este vídeo de este nuevo set que me realicé aquí como ven yo tengo ya mis uñas listas ya las limé voy a pegar los tips pero antes puse lo que es el deshidratador de la marca de legacy ahora voy a pegar mis tips de esta marca billú en punta estileto con este glue de para uñas que les mostré esta la compré en una tienda local y pues es lo que voy a estar pegando ahora voy a agarrar los tips para medirlos a mi uña y posteriormente estarlos pegando en mis 10 deditos ya que todas las voy a estar haciendo en punta estileto nuevamente estos tips me han gustado mucho me ha acomodado mucho con ellos lo único que tengo que hacerle a estos tips es limarle lo que son los faldones porque los faldones tiene esa pancita como arqueada hacia abajo y pues no me gusta me gusta que queden bien derechitos en los laterales así que es lo único que hago cuando tengo mis tips voy a limar con una lima de grano 100 180 voy a limar lo que son los laterales para quitarle esos faldones a estos tips y ponerlos bien estiletos no corto punta simplemente voy a dejarlos así y a limar lo que es el escaloncito entre el tip y la uña natural pero solamente se lima el tip no voy a tocar más mi uña natural porque mi uña natural ya está preparada ya está deshidratada ya no tengo que tocar esa uña natural y bueno ya una vez que tenemos todos los tips pegados lo que voy a hacer es limar esa pancita que Les digo, esta que les estoy mostrando aquí, con la lima simplemente voy a estar limando así recto para que se disminuya esa pancita, esos faldones de esos tips. Aquí ya tengo mis uñas limadas, ya están listas para ponerle el primer y el acrílico. Voy a estar usando alita de ángel que yo les compartí que la compré en Hobby Lobby. Voy a estar usando la hoja de oro y pensaba usar ese acrílico rosa de Mia's Secret, pero después lo omití, lo hice a un lado y voy a usar el acrílico cristal de Legacy. Ese blanco, acrílico blanco, eso es lo que estaré usando. En esta ocasión voy a estar poniendo el primer, pero es un Cubone de la marca de Nell Factory. Ya anteriormente lo he usado y me gusta mucho este Cubone de Nell Factory, sale muy bueno, yo se los recomiendo. Y pues aquí ya decidí quitar el acrílico rosa de Mia's Secret y voy a usar este acrílico cristal de Legacy. Yo les he compartido que el acrílico de Legacy me ha gustado mucho, mucho en lo personal. Tanto el acrílico cristal como el primer y el deshidratador de Legacy me han salido muy buenos. Ahora lo que voy a hacer es aplicar una capa de acrílico cristal en mi uña natural, en todas mis uñitas naturales para protección de mi uña. Ya que estaré usando el acrílico blanco y el acrílico blanco tiene pigmento, no quiero que mi uña se pigmente o que tenga un desprendimiento rápido. Porque el acrílico cristal al que nosotros lo ponemos en la capa, en la uña natural, perdón. Al nosotros poner ese acrílico cristal en la uña natural, estamos protegiendo nuestra uña natural y estamos ayudando a que tenga una mejor adherencia a nuestros acrílicos. Por eso es que me gusta poner mucho lo que es esta capa de acrílico cristal. Es una capa muy delgadita. Pero en este dedo, en el dedo del anillo, lo que voy a hacer es que voy a poner una perla un poco más grandecita de acrílico cristal. Porque voy a estar ahí incrustando lo que es la alita de ángel. Quiero ponerla para que dé un efecto así como de vidrio roto. Esa ala de ángel me gusta mucho como tiene el brillo que tiene y la tonalidad que tiene. Ya estarán viendo más adelante como es que se mira. Porque ahorita si en el platito se mira como blanca pero tiene una tonalidad tornasol que le da ese efecto como de vidrio roto. Entonces cuando mi acrílico está húmedo, yo ahí es donde aprovecho a ponerle esta alita de ángel para que se vaya incrustando en el acrílico cristal. Y así se quede pegada y no tenga ningún problema de que se me vaya a caer. También estaré usando lo que es la hoja de oro y también la voy a estar aplicando del mismo modo que estoy aplicando esta alita de ángel. Me gusta mucho como el efecto que deja y son muy fáciles de encapsular chicas. Y si la alita de ángel, algún pedacito les quedó como algo salidito, una esquinita salidita, no hay ningún problema. Porque cuando nosotros vayamos a limar, nos llevamos ese exceso y no pasa nada, queda normal, como un encapsulado normal. No hay ningún problema en ese aspecto. Y pues la hoja de oro es muy manejable, es muy muy fácil de que se adhiera, que fácil de que se aplique. Así que es muy fácil de encapsularla. La hoja de oro la pueden conseguir en Aliexpress, la pueden conseguir en las que tienen tienda de Michaels, de Hobby Lobby cerca. Ahí la pueden encontrar. Viene en, 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 como así como en libretas. Entonces ahí la van a poder conseguir o en Aliexpress o por Ebay también pueden comprarla. Ya que vienen bastante cantidad y con poquito, para un set, con poquito es que nos vamos a llevar. Aquí como ven estoy aplicando lo que es este acrílico blanco, pero solamente lo voy a poner del área de cutícula y barrerlo hacia abajo, pero en difuminado. Porque en punta quiero que vaya lo que es la alita de ángel y que vaya lo que es la, la de, la hoja de oro. Y mientras ustedes ven lo que es el video, quiero mandar unos saludos para Nelida Sotelo, M. María MK hasta España, saludos hasta España. Adam Salinas, Nenis Niles, Cristina Silveira, Ileana García, María Alcántara, para Yasek Niles, Adriana Rubalcaba, para Liz Love, para Mariah Niles, Rosalba Alicia Jiménez, Nick, Nicky Jam, para Alegría Flores, para Elisa Martínez, Ana Kali Niles, para María Rodríguez, Irina Hernández, Niles Ba Yilzil, para Manuela Aque, Dulce Ramírez, María Moreno, Sonia Lua, Salma Martínez, Josefina Rojas, Solina B, Drae Paz, Evelyn Hernández, Juana Trejo, Ruba Niles, Wendy Venegas, Marta Ariza, para Lily Niles Love, Nitza Rosa, María José Jiménez, Maiza Martínez, Gaviota Barrientos, Sandy Leone, Olga Zamudio, Yosdali Garcés, para Fit for Niles, para Araceli Pérez, para Lucía Paula, Francisca Puga, Faine Sierra, Sandra Beauty Art, Sara de León, Lorena Castañeda, Josefina Soto, Erika Hernández, Estela García, Nelly Coronado, María C., Toni Colín, para Fabiana Sánchez, María Valle, Leida González, Felicita Olea, Las Aventuras de Elvia Costa, Elisa Martínez, Francisca Puga, Monse Velasco, María Valle Correa y Jennifer Ester. Muchísimas gracias por estar aquí, chicas. Muchas gracias por acompañarme en los videos. Gracias a cada uno de ustedes por estar siempre aquí acompañándome. Y pues como vieron en el dedo gordito, apliqué la hoja de oro y se aplicó muy muy fácil, se adhiere muy fácil al acrílico, a la uña. Y aquí en el dedo índice voy a estar poniendo lo que es la alita de ángel, es la que voy a poner ahí, porque también voy a estar haciendo unos diseños más adelante. Espero poder hacerlos, ya ven que tengo el pulso de maraquero, pero más adelante también estaré haciendo unos diseños en el dedo de en medio. Y en el dedo índice. Y pues aquí proseguimos con el blanco, el acrílico blanco. Igual yo deposito mi perla cerca del área de cutícula. Y con la punta de mi pincel me ayudo a barrerlo hacia abajo. Las palmaditas hacia el acrílico es muy suavecito, chicas. Bien suavecito que lo vamos a llevar hacia abajo. Acuérdense que el video está adelantado. Pero es suavecito que lo vamos a llevar hacia abajo ese acrílico con nuestro pincel. Con la punta del pincel o con el cuerpo del pincel, como ustedes se vayan acomodando. Pero barrerlo hacia abajo muy muy suave. Una vez que ya acabo de poner mi acrílico blanco, entonces pongo solamente una perla muy muy chiquitita de acrílico cristal. Eso es para que se adhiera la hoja de oro o se adhiera la alita de ángel. Pero es una perla muy muy chiquita solo para humedecer la uña y así se adhiera bien fácil. Pero como ustedes pueden ver la hoja de oro se adhiere bien bien fácil. Y es un poquito trabajosa en el aspecto de que se pega tan fácil que se adhiere a cualquier cosa. Entonces hay que hacerla en pedacitos también. Con los dedos se puede hacer en pedacitos porque ni siquiera se necesitan tijeras. Es algo, un papel súper delgadito pero sí muy fácil de adherirse. Y esto es lo que estaré poniendo en lo que es el dedo del medio y en el dedo meñique también estaré poniendo unos pedacitos de esta hoja de oro. ¡Gracias! ¡Gracias! Chicas, la mayoría de los productos que yo uso. La mayoría, la mayoría yo los compro en Aliexpress y si no pues yo les digo en dónde voy comprando los materiales. Como en esta ocasión que estoy usando el acrílico Legacy que lo compré en la tienda de Kenny Peña. El acrílico blanco ese lo compré en mi tienda local, lo tengo desde hace mucho tiempo. La hoja de oro la tengo desde hace más de un año pero la compré en la tienda de Michaels. Ahí la pueden encontrar. Esta alita de ángel yo la compré en la tienda de Hobby Lobby. Las que vieron en los videos de compras, ahí se la mostré no hace mucho. Tendrá unas dos semanas, una semana. Y no la he molido por eso es que quise aprovechar para usarla en este set. Y pues los cristales que voy a estar usando también los compré en Aliexpress. En mis videos de compras ustedes van a encontrar ahí las cositas que yo es lo que uso para mis uñas. El monómero que uso, tengo un video también donde yo les comparto que monómero es el que uso. Que es de la marca de Cristio. No necesitan licencia para comprar ese monómero. Lo pueden comprar las que estén en Estados Unidos o Puerto Rico. Pueden adquirirlo. Es un monómero de olor bajo que viene con una esencia un poquito a flores. Entonces trae el olor a monómero pero no es un monómero escandaloso. Sino un monómero, un olor de monómero bajo. Esos son los materiales que yo uso. Los tips de la marca Bijou que los compré por Ebay que yo les compartí también en mis videos de compras. Y pues aquí les estoy compartiendo lo que es el encapsulado. Lo puse un poquito más rápido para no hacer el video más largo. Pero trato de usar las perlas bien mojadas para que todo el acrílico entre bien bien dentro de toda esa decoración. Que estoy poniendo dentro de la alita de ángel y de la hoja de oro. Entonces es importante usar el acrílico bien húmedo. Que no se esté escurriendo pero que si lo usemos húmedo. Para que así se puedan meter bien en los huequitos que haya de la alita de ángel. Que es un poquito más gruesa. Para que no vayan a quedar burbujas o vayan a quedar aire. Y se vaya a desprender esa uña. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Ya una vez que acabamos de encapsular las uñas. Voy a limar laterales, área de cutícula y quitar el exceso de acrílico que haya dejado. Y a pulir con el buffer. Lavo mis manos para retirar el polvo que haya. Y ahora sí ya que quedan limpias las manos. Voy a estar usando este gel. Que es un painting gel de la marca de Kani. Lo compré en AliExpress también. Voy a estar usando acetona para limpiar cualquier error que haga con este gel. En principio quise empezar con este pincel. Que es un pincel de sus cerdas cortas. Pero no me acomodé con él. Y opté por cambiarlo por un pincel de cerdas largas. Muy finito pero largas. Entonces retiro este pincel. Y uso el que es de una cerda un poquito más larga. Ya que se me hace más cómodo para hacer las curvas de las letras. Como ven aquí ya lo cambié. Y voy a estar usando este que tiene esa cerda más larga. Simplemente voy a limpiar con acetona cualquier error que vaya a tener. Porque la verdad no tengo buen pulso. Y pues yo sé que voy a estar limpia y limpia. Aquí lo que voy a intentar de hacer es que ahorita anda mucho en tendencia estas letras góticas en las uñas. Y pues voy a tratar de hacer una letra gótica. Voy a tratar de hacer más bien dos letras góticas. En el dedo índice voy a estar haciendo la letra R. Y en el dedo, no, en el dedo de en medio voy a estar haciendo la letra R. Y en el dedo índice voy a estar haciendo la letra S. Pero en letras góticas. Y pues aquí con el gel me estoy ayudando. Me ayudo con el pincel a tratar de hacer esas letras. Yo tengo una fotografía en frente de mí. Y estoy siguiendo, basándome en esa fotografía. Estoy haciendo estas letras. Cuando ustedes estén formando estas letras o cualquier dibujo. Lo que les recomiendo es que si ustedes ya miraron que les quedó bien hasta el momento en donde van. Métanlo a curar a lámpara para que así ya quede sellado a esa parte que hicieron. Y sigan haciendo el resto del dibujo para que así no tengan que borrar todo o no se lleguen a equivocar. Y ya lo que les quedó bien pues no se les vaya a ir por error. Entonces algo que yo les recomiendo pues aquí yo cualquier exceso que tengo lo limpio con el otro pincel y acetona. Y sigo, prosigo haciendo mi diseño con este gel. Quise acomodarme mejor con este gel painting porque su consistencia es mucho mejor para hacer estas letras que con el gel semi permanente. Yo sé que estas letras también ya las pueden comprar en stickers. También ya las venden, las he visto que las tienen en stickers. Pero en lo personal quise dibujarlas, quise hacerlas yo con este gel al tamaño que yo deseo. Y pues ahí ustedes me contarán en los comentarios que les pareció, que tal me quedaron. Ya les he dicho que no soy muy buena con el pulso. Pero pues también si no practicamos nunca vamos a vencer ese miedo o nunca vamos a lograr aprender algo nuevo. Entonces quise hacerlas, dibujarlas yo, quise hacerlas. Y pues quise dibujar la R y la S. Es un significado al doble, digámoslo así. Porque significa Rosa Sandoval, que es el nombre de mi canal. Pero también es el nombre de mi esposo que es Renato Sandoval. Entonces es un significado al doble. Por eso quise poner la R y la S. Y bueno ya una vez que ustedes creen que su letra o su diseño está hecho. Metemos a curar la lámpara. Yo meto a curar la lámpara por 45 segundos. Y saco para empezar a hacer lo que es la otra letra. Y cada vez que yo diseño algo y creo que ya quiero que quede así. Meto a curar la lámpara solo por unos 20 segundos, 15 segundos. Solo para asegurar ese diseño. ¡Gracias! ¡Gracias! Y pues bueno aquí ya vamos a empezar a hacer lo que es la letra S. A ver que tal nos queda la letra S. Igualmente me acomodo con ese pincel para hacer esa letra. Y pues voy a tratar de abarcar una gran parte de la uña. Porque quiero hacer una letra grande igual que la R. Y pues igual con ese pincel me estoy acomodando. Y tratando de hacer... La cerda de ese pincel como es un poco larga. Pues me ayuda a hacer lo que es esas curvitas. Y es más cómodo para mí. Yo se los recomiendo que ese pincel nos ayude bastante para manejar todo este tipo de trazos. ¡Gracias! 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 Si eres nuevo en el canal, muchas gracias. Bienvenido a esta familia. Espero que el contenido de este canal sea de todo tu agrado. Y si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribes y que presiones la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba videos nuevos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por agregarse a esta familia. Ya cuando mis letras están hechas y ya las metí a curar a la lámpara, entonces ahora voy a proceder a pegar estos cristales. Estos cristales también los compré en Aliexpress. Y esa cajita, ¿dónde los metí? Esa cajita me la regaló mi amiga Dulce Ramírez en el swap de autismo que realicé. Y aquí voy a estar pegando nuevamente con el Gorilla Glue estos cristales. Y como les he recomendado anteriormente, cuando usen el Gorilla Glue para pegar bisutería o principalmente cristales, no dejen que el Gorilla Glue le pegue al cristal en la parte de arriba porque perderá su brillo. Hay que ponerlo como en gotitas para que así cuando pongamos el cristal no se vaya a embarrar en la parte de arriba y vaya a perder su brillo. Pero este Gorilla Glue sirve bastante. Los cristales quedan pegados ahí hasta que te los retires. Ayuda mucho, mucho. Pero si llega a tocar el cristal en la parte de arriba, sí le va a quitar el brillo. Así que les recomiendo que hay que ponerlo con mucho cuidado. Pero a mí me gusta mucho, mucho usar ese glue para pegar mi bisutería y mis cristales. Aquí lo que voy a llenar de cristales es el dedo del anillo. Voy a poner cristales todo alrededor de la uña. Y en los otros cuatro deditos solamente en el área de cutícula estaré poniendo cristales. Eso es todo lo que voy a hacer con estos cristales. Y vamos a poner lo que es el top gel. No les voy a pasar ya todo el pegamento de los cristales porque ya sería más largo el video de lo que ya está. Pero pues ustedes saben cuando uno hace diseños, los videos se hacen un poquito largos. Y pues bueno, aquí voy a estar aplicando lo que es este gel de la marca Yelixir. Lo voy a estar poniendo en mis uñitas y voy a estar metiendo a curar la lámpara por 60 segundos. La lámpara que yo uso también la adquirí en Ebay y es una lámpara LED UV. Lo voy a curar por 60 segundos este gel. Ya una vez que lo pongo, eso es todo lo que hago. Los cristales no les pongo gel encima porque si no perderían el brillo también. Hay gente que les gusta ponerle gel encima de los cristales porque así los aseguran que queden pegados más tiempo. Pero en lo personal no me gusta porque siento que pierden el brillo los cristales. Entonces yo solamente le pongo bien bien el brillo en la parte de arriba y por la parte de abajo de las uñas para que quede más transparente ese acrílico. Eso es todo lo que hago. Esperando que el diseño sea de su agrado. Muchísimas gracias por acompañarme en este video. Gracias por estar aquí. Y les invito, si no te has suscrito, a que te suscribas al canal. Gracias por estar aquí. Regálame un like si el video te gustó y comparte. Nos vemos hasta un próximo video. Que Dios me las cuide y me las bendiga siempre. Hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!